Detengan todos, señores. A menos de un mes de las elecciones, algo muy importante acaba de suceder en Georgia. Uno de los estados claves para este resultado en noviembre. Un juez ha frenado en seco una norma electoral propuesta por los republicanos pro-Trump. Y la verdad, pues, esto podría cambiar mucho. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Cómo esto puede afectar en las elecciones? Más importante aún, ¿por qué están todos hablando de esto? Quédate conmigo hasta el final de este video porque voy a explicarte los detalles que creo que nadie más está contando. Y pues bueno, si te interesa todo lo que está pasando en esta tensa temporada electoral, quédate con nosotros. Primero, quiero que pongamos las cosas en contexto. Georgia, un estado que solía ser, pues, tradicionalmente republicano, ¿no? Ha estado en el centro de la tormenta política desde el año 2020. Aquellas elecciones presidenciales, ¿no? Prácticamente fue ese el momento donde todo se complicó para Donald Trump y para su equipo. Joe Biden ganó por un margen estrecho. Pero desde entonces, los republicanos han hecho todo lo posible por cambiar estas reglas del juego electoral. Y bueno, pues creo que no es ningún secreto que Donald Trump y su equipo están súper enfocados en estados claves como Georgia para estas elecciones de noviembre. Pero ahora, pues, un nuevo golpe se cierne sobre sus esperanzas de retomar el poder. Todo comienza con esta polémica norma impulsada por políticos locales del movimiento MAGA. Fieles seguidores de Donald Trump. Estos políticos, a quienes Donald Trump ha elogiado en repetidas ocasiones, considerándolos como sus pitbulls, luchando por la victoria. Están intentando aplicar cambios que, pues, afectarían directamente la forma en la cual se cuentan las papeletas. La idea, pues, básicamente es que quieren que los trabajadores electorales cuenten a mano las papeletas luego de haber sido presentadas electrónicamente. O sea, pues, de entrada como que esto suena un poco complicado, ¿no? Aquí es donde entra este señor en escena, el juez Robert Burney, quien la noche del martes emitió una decisión clave y finalmente bloqueó esta norma, describiéndola como simplemente una locura de vísperas de las elecciones. No se anduvo con rodeos en su fallo. Dijo que la regulación es demasiado y demasiado tarde. Que implementar algo así, con tan poco tiempo, antes de noviembre, va a sembrar caos. Honestamente, ¿quién puede culparlo, no? Imagina la presión de tener que contar mano a mano todas las papeletas en un estado como Georgia. Estamos hablando de cientos de miles de votos. Los funcionarios locales, pues, ya habían advertido que prácticamente esto era imposible, al menos encontrar suficientes trabajadores electorales que estén dispuestos a tomar esta tarea. Una norma que introduce un nuevo y sustancial papel en vísperas de las elecciones para más de 7.500 trabajadores electorales que no habrán recibido ninguna capacitación formal coherente o consistente. No contribuye a disminuir la atención ni aumentar la confianza del público para estas elecciones. Señores, el juez se lo dejó bien claro. Esta norma no solo afectaría a la logística, sino que también va a poner en riesgo la confianza que tiene el público en el proceso electoral. Y bueno, pues, todo esto en un clima tan polarizado como el que vivimos hoy en día, ¿no? Esto, mis amigos, es peligroso. Además, el juez también mencionó que los recuerdos del 6 de enero, ¿no? Aquel fatídico día de la insurrección en el Capitolio. Aún están muy frescos, ¿no? O sea, cualquier cosa que aumente la incertidumbre y el desorden en el proceso electoral yo creo que es una mala idea. Hablemos ahora del impacto que tendría en los 7.500 trabajadores electorales en Georgia. Yo creo que no estamos exagerando cuando decimos que sería un verdadero desastre. O sea, imagínate estar en sus zapatos. Vas a trabajar en una de las elecciones más importantes dentro de la década, con toda la presión que esto conlleva. De repente te dicen que ahora también tienes que contar las papeletas a mano. Algo que no habías hecho nunca antes, para lo cual ni siquiera has sido capacitado. Entonces, no es de extrañar que muchos funcionarios locales hayan levantado la voz advirtiendo que con esta nueva regulación sería casi imposible encontrar suficientes personas que estén dispuestas a trabajar en las elecciones. O sea, nadie va a querer estar en medio de este caos. Recuerden que hubo un video hace unas semanas atrás, cuando salió esta cría norma en Georgia, donde yo mismo les advertí que esto es imposible y si lo logran sería la peor decisión que hayan tomado en Georgia. Y bueno, pues, gracias a Dios este señor pues la bloqueó. Lo que este juez señala es que esta norma no solo sobrecargaría a los trabajadores electorales, sino que además permitiría que las papeletas sean manipuladas varias veces antes de ser transportadas al centro de la tabulación. Ojo con esto. ¿Qué significa? Que esto, mis amigos, va a generar caos, va a generar confusión, va a generar incertidumbre. Saber que tu voto sigue siendo tu voto, que no han cambiado algo. Algo que obviamente, pues, va a incrementar la posibilidad de los errores, ¿no? De que alguien, pues, vaya a cuestionar la validez de los resultados. Pues bueno. Este fallo, mis amigos, fue en realidad el segundo golpe consecutivo que el movimiento MAGA ha recibido en este mismo estado. El mismo lunes anterior, el mismo juez también desmanteló otra parte de la reforma que fue impulsada por los republicanos pro Trump. En esta ocasión, pues, lo que intentaban era darle a los funcionarios electorales la posibilidad de obstaculizar los resultados de las votaciones. O sea, se imaginan esto, ¿no? Funcionarios que se nieguen a certificar los resultados porque no les gustan lo que ven. Esto, nuevamente, podría abrir, pues, las puertas a un sinfín de problemas. Otra vez, este juez fue contundente en su decisión y dictaminó que los funcionarios van a tener que certificar los resultados antes de las 5 p.m. del lunes siguiente al día de las elecciones. Y sin excepciones, ojo, también añadió una frase que seguramente hizo temblar a más de uno. Ningún superintendente electoral podrá negarse a certificar los resultados bajo ninguna circunstancia. Con eso, mis amigos, cerró la puerta a cualquier intento de retrasar o de bloquear los resultados en las elecciones de este mes de noviembre. ¿Qué significa todo esto para las elecciones? Pues, para empezar, que los republicanos pro-Trump han sufrido un revés importante en uno de los estados más críticos para su estrategia electoral. Georgia se ha convertido en un campo de batalla clave desde el 2020. Y cualquier cambio en las reglas del juego va a tener un impacto directo en los resultados. En resumen, mis amigos, este fallo por parte del juez Burnley es un claro ejemplo de cómo las reglas electorales se están convirtiendo en un campo de batalla, ¿no?, por sí mismas. Mientras algunos argumentan que estas regulaciones buscan proteger, supuestamente, la integridad del voto, otros ven en ellas un intento por complicar el proceso, sembrar esta desconfianza en el sistema electoral. Ahora, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Crees que estas medidas son necesarias para poder asegurar las elecciones más justas? ¿O piensas que son una táctica para desestabilizar el proceso y beneficiar a ciertos grupos? Déjame tu opinión en los comentarios, porque yo creo que este tema es algo que afecta a todos. Ya que estás aquí, pues no te olvides, suscríbete al canal y dale un like si este video te ha parecido interesante. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, sobre todo con aquellos que están tan interesados en la política como tú. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desglosando las noticias más importantes de esta temporada electoral. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.